Puras buenas noticias, vámonos con Lisbeth Hernández, reportera de NMAS. Vamos contigo, Lisbeth, ¿qué nos tienes? Sí, la verdad, mucho gusto saludarte esta mañana a todos por allá, también excelente lunes. Y sí, seguimos con las buenas noticias. Yo reporto desde la estación Acatitla del Metro. Esta es la línea A, porque aquí, pues, el personal de seguridad de esta estación del Metro decidió el reporte de una mujer que venía ya de labor de parto en esta estación, presentaba ya dolor de vientre intenso, mientras esperaba la ambulancia, pues la bebecita, esta bebecita que nació aquí en las instalaciones del Metro, ya no aguantó más, ella ya quería salir, bueno, finalmente nació aquí en la estación Acatitla del Metro. Se trata de una niña, su mamá, una joven de 17 años, fue atendida en el lugar por personal de seguridad y de primer contacto también aquí del Metro. Después, varios minutos después, alrededor de 40 minutos, llegó la ambulancia a este punto, pero la buena noticia es que ya para este momento, tanto la nueva mamá como la pequeñita, fueron trasladadas ya, están en camino al hospital de Iztapalapa, en excelentes condiciones de salud, ambas, de acuerdo a lo que nos informan las autoridades del Metro, y bueno, son trasladadas al hospital ya para recibir mayor atención, para que puedan descansar después de que, pues ya, esta bebecita quería salir y no aguantó al llegar al hospital, y su mamá se dirigía ahí mismo cuando comenzó con los malestares, porque ya venía esta pequeñita para salir, para nacer y salir al mundo. El reporte que tenemos al movimiento. Ay, Lisbeth, qué bonita noticia. Oye, bien dicen que puedes estar planeando que si para cuando nazca, pues si no es cuando uno quiere, es cuando ellos quieren, donde ellos quieren, y la verdad es que me da mucho gusto que ambas están muy bien, que están con salud y qué bueno que recibieron la atención médica necesaria. Qué bonita noticia. Muchas gracias, Lisbeth. Para la fuerza de asistencia de esta ambulancia y la fuerza de la naturaleza, que están en perfectas condiciones, tanto la mamá como la niña. Uno puede decir, no, miren, en el parto y yo acá, y voy a estar aquí, cuando ellos quieran, donde ellos quieran. Ya le debían de poner a la calle el nombre de la niña, a ver cómo se va a llamar. Sí, ¿verdad? A ver cómo se va a llamar. Mientras no le digan a ella, la señorita alcaldía, pase, por favor. La callejera, por favor. Felicidades, felicidades por el nacimiento de esta pequeña en buenas circunstancias. Gracias.